¡Bravo, bravo, bravo, bravo! RG elementos, la fórmula de tus conocimientos Hoy en el RG celebramos el Día Apuesto ¿Cómo? ¿No conoces esa celebración? Pues hoy la festejaremos En el RG siempre hacemos nuevos amigos Nos vamos al cine a ver una peli genial Te hablo de McFarlane ¿Has pensado tener un nuevo hobby? Pues hoy te proponemos practicar anti-gravity ¿Te animás? Entérate de cómo quedó tu música favorita en el Top RG Y la recomendación está a cargo de Ariana Grande Y conoce un videojuego Tico ¿Qué te parece tener de mascota un puerco spin? El artista de la semana es Becky G Conocer todo sobre ella Y nos ponemos creativos Ahora que ya sabes todo lo que tenemos preparado para vos Pónete cómodo que RG inicia ya Vale, me asustaste ¿Cómo estás, Nata? Vieras que ya descargué Descargué aquel juego donde tenía el juego todo chiva De los muñequitos Para que lo juguemos hoy ¿Ya terminaste la tarea? Apenas voy empezando Además, habíamos quedado que tenía que terminar esto primero Aquí tengo un montón de libros Y después jugábamos ¿Y de qué se trata? ¿Cómo que de qué se trata? Se trata sobre las efemérides nacionales e internacionales Que se celebran en el país También internacionalmente Apenas voy por marzo Y bueno, entonces estaba muy difícil la cosa Y como vos habías hecho un trabajo sobre eso Tenías que traer la información Para que me ayudaras a terminar más rápido Entonces Perdón, ¿me estabas hablando? Ay, vale, vale Trajiste la información O sea, ya casi me estoy quedando sin internet Sin saldo Por estar buscando la información en internet La información del proyecto que yo hice Sí, esa información La información que te tengo que dar Sí, esa información Que tiene que ver con el trabajo Sí Bueno, Nata, perdón Es que lo dejé encima de la mesa de mi casa Ay, pero no importa Todo está aquí Pero haremos porque vamos a necesitar mucha iluminación Ahora Dios, gracias por un día más Día que nos da Gracias porque nos permites estar aquí Nos permites levantarnos un día más Disfrutar de tus maravillas Porque nos da salud Porque estamos completos Nos das un techo Un lugar donde dormir Ropa, comida Dios, bendice el día de hoy Que hoy sea un día de éxito y victoria Que todo lo que hagamos sea bendición Que pueda terminar la tarea Que podamos divertirnos Que me pueda dar paz Que todo salga bien En mi nombre de Jesús Amén Amén Entonces vas por el mes de marzo Sí Mes de marzo Ocho de marzo O sea, lo que significa que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Vale, me estás distrayendo ¿Ocupas algo de tomar? ¿Una botella de agua? No, no me vas a decir nada Ah, sí es cierto Yo trajo una botella de agua Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Ah, sí es cierto Feliz día, vale Adelantado, verdad No, ya no vale Porque te tuve que recordar Mañana, 8 de marzo Celebramos el Día Internacional de la Mujer La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Se llevó a cabo el 16 de marzo Hace 104 años ¿Qué? En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza 66 años después, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Pero, ¿por qué esta fecha? El 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar porque no estaban contentas, trabajaban mucho y les pagaban poco Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha en pro de la igualdad de las mujeres 49 años después, en Nueva York, un grupo de chicas se quejó también de sus salarios A los hombres les pagaban más que ellos por el mismo trabajo ¿Qué? También exigían establecer horas y tiempo para alimentar a sus hijos Por eso, esta fecha se estableció como el Día de la Mujer El reconocimiento de esta fecha fue clave para que las mujeres pudieran votar Te quiero presentar a mujeres que dejaron una huella en el mundo Ella es María Eva Duarte de Perón Ella fue la primera dama en Argentina y se comprometió en el bienestar de niños, adolescentes y mujeres Ella es Rachel Clarkson Ella escribió un libro llamado La Primavera Silenciosa La cual es considerada la primera obra literaria de conciencia ambiental Sor Juana Inés de la Cruz fue una rebelde ¡Ah! Claro, en el buen sentido Como no estaba dispuesta a casarse y dedicarse a las labores del hogar Decidió hacerse monja y dedicarse a leer y a escribir Fue una gran defensora de que las chicas debían estudiar Rosalind Franklin es la autora de la fotografía 51 En la que obtuvo una imagen del ADN por medio de rayos X Gracias a este descubrimiento se logró investigar más sobre la materia genética del ser humano Las mujeres somos claves en la sociedad Así que decirle a todas sus amigas lo importante que son para el mundo Natta, ¿verdad que vos te vas súper bien en el cole? Sí Veas, yo siempre he sabido que todos mis amigos son súper inteligentes Ajá Pero además vos sos súper inteligente y además también súper valiente Ajá ¿Estás enojado? No Ah, bueno, porque yo te estoy ayudando, entonces es más fácil para todos Bueno, te estoy dando apoyo moral, que para eso soy buenísima Hola, soy Alessandra, esto es mi hermanita Isabela Bienvenidos a nuestra casa En la casa tenemos un estudio de grabación Uno de mis pasatiempos es cantar Este es nuestro cuarto Y es nuestro lugar especial Aquí están todas las cosas que nos encantan Están todos nuestros personajes favoritos Y si yo dormimos juntas Tener una hermana mayor es lo mejor Ale y yo jugamos juntas Y nos divertimos muy un montón De todos los juegos que hacemos Mis favoritos son los barris Esta es Wiggy y esta es Mimi Mimi tiene seis años Y Wiggy está muy viejita Tiene diez años Las dos son schnauzel Mimi es muy jocatona Este es nuestro canario Este es nuestro canario Se llama Plácido Porque canta mucho A mí me gusta jugar Wii Lo que más me gusta del Wii Es que yo puedo moverlo A mí me encanta leer Libro favorito es el diario de Greg Greg es la historia de un chico que entra al cole Y tiene que enfrentarse a un montón de cosas nuevas Él escribe y dibuja en su diario todo lo que le pasa Este libro es súper divertido Al pobre Greg le pasan cosas muy raras Yo mido mucho a mi hermana La ve muy bien en la escuela Es buena en todas las materias Estudiar es de lo mejor Uno aprende cosas nuevas Mi hermana Isabela es muy coqueta Y vanidosa Le encanta jugar A que es modelo y cantante Ella es muy tierna Simpática Y se ríe mucho A mí me encanta Ariana Grande Y también me gusta mucho Megan Trainor A mí me gusta la criatura de la doctora Juguetes Lo que más me gusta de la doctora Juguetes Es que es tierna Son los pacientes Que son juguetes Cuando ella sea grande A mí me gustaría ser chef Y teacher Quiero ayudarle cuando sea grande A mi mamá en cocinar Si ustedes quieren salir en RG Escriban un correo aquí Adiós Bueno ya vi que te estresaste A ver Pero es que eso está malo No Claro que sí No ves que falta una celebración ¿Cuál? El día opuesto ¿Hoy se celebra ese día? El día opuesto No Claro que sí Nada que yo he investigado Y en ningún lugar aparece ese día ¿Vos viste las noticias ayer? No Ah ves Es que ayer fue cuando la declararon Como celebración nacional Entonces a celebrar todos el día opuesto ¿Pero de qué se trata? Mmm Huele a palomitas Es porque nos vamos al cine ¿Has pensado tener un nuevo hobby? Pues hoy te proponemos practicar anti-gravity ¿Te animás? ¿Sabías que? El último miércoles de agosto En Valencia, España Se celebra la Tomatina En donde se realiza una batalla de tomates Eso sí A esta fiesta Debes ir vestido muy cómodo Y utilizar un visor ¡Qué divertido! ¡Gracias! 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 Gracias.